No es que se venía conmigo, prefería comprarle un traje Porque él también le cantó a Largaba También, a la torre de Largaba, a la plaza de Toros A todo, a todo, a todo A la torre de Largaba también Buenas tardes, Ana, te mandamos un besito muy fuerte, eh Vale, ya voy a dejar a pesquisa del otro, adiós hijo Adiós mi hermana, hasta luego Adiós, adiós mi hermana, hasta luego Ana con 81 años Hola, buenas tardes Hola, Pepe El amigo Luis Sí, señor Bien usted, amigo Luis Pues nada, para saludar aquí al sobrino de Gran Pali José Antonio Buenas tardes, me voy a escucharte nuevamente Hola, que mira, que yo ya te lo he dicho varias veces Pero tu tío, tu tío fue, eh Perdona, es que es que estoy... No te preocupes, no te preocupes Pueda un poquito de agua, relájate un poquito Y estira adelante Tu tío fue el más grande cantando sevillana No sé si eres el más grande, pero el más fuerte sí El mejor que es el más grande Y mejor persona que ha habido en Sevilla Yo lo sé, yo lo sé Yo lo sé que tú me tienes un cariño especial Porque él es el más grande Sí, señor Sí, señor Y era una maravillosa persona De verdad Yo conocí a la madre de él también Y eso era una maravilla de mujer ¿Cómo quería a su hijo? Hombre Y yo... Pero bueno, que hay un protagonista Antonio que está aquí Sí Y aunque sea el tema de contar la violencia O algo Pues que hable un poquito con él Que hay que educar el protagonista El que se lo merece todo, ¿vale? Pues nada, de acuerdo Venga Venga Abre con Antonio Venga Dile al escritor, Antonio, alguna cosa ¿Qué pasa acá? Buenas tardes Buenas tardes ¿Conocés a este padre, no, amigo? Sí Hombre Y años, eh Y años lo conocí Porque yo ya tengo muchos añitos también Puede ser que usted se lleva, eh Hombre Eso para mí Eso fue El primer día que lo vi Lo vi aquí bajando de Para Sevilla Ahí, ¿cómo se llama esto? Donde tú tenías antes Pepe La La emisora ¿En la pañereta? Exactamente Sí, él iba mucho también En la feria En la feria lo vi Y que hay que ver Cómo disfruté con él Cómo disfruté con él Hablándole, eh Disfruté, pero de lo lindo con él Bueno, ¿qué? Pues nada Ya tenemos su libro ¿Sí? ¿Ya lo tenemos ahí? ¿Quién lo ha escrito? Este señor que está aquí Que es Antonio Ortega Un servidor, ¿usted? Pepe, es que no lo escucha a todos No lo escucha Ya se nota, se nota Y por eso no sé por dónde va Bueno, está aquí el escritor Que es escritor y periodista Antonio Ortega Es el que ha escrito el libro del PAN Que ya está a la venta Sí Que el próximo lunes lo va a presentar En la Fundación Cruz Campo Es para la tarde, ¿a qué hora? Aproximadamente A las ocho y media A las ocho y media de la tarde ¿Eh? Así que nada, amigo Luis Te mandamos un abrazo muy fuerte Muchas gracias Sí, se pone por ahí Domingo Juan, creo Me parece, ¿no? Hasta luego Sí, Juan Está un malito tú, ¿no? Bueno, he tenido un problema ocular En la vista Que afortunadamente Me han cogido tiempo Y ese desprendimiento Que casi lo tengo Se ha quedado ahí Y con láser hoy Casi todo se resuelve Afortunadamente El 70% de visión Ya lo tenemos recuperado Pues Luis también está operado de esto También, ¿verdad? Sí, sí Estaba previsto Estaba de moda Estas cositas ahora Es que estamos viendo Tantas cosas en televisión Y tantos problemas Que se nos salen los ojos ya ¿Sabes? Con los políticos Sobre todo Que nos están matando Tú estás bien, ¿no? Yo estoy casi capaz De un mordisco En el micrófono ahora mismo Fíjate Bueno, eso es muy importante Juan, te mando un abrazo muy fuerte Escucha, escucha Dime, 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 dime Nada más que dos palabritas De el gran pali Dime Yo tuve, como tú sabes Ya te he dicho Y tu sobrino lo sabe también Yo tuve con él Una buena amistad Eso, sí Una buena amistad Casi de diario Porque yo aparcaba mucho A donde tú dices Que hay una hacienda Sí, yo Yo voy a la calle Más que esa de Ibarra, ¿no es? Sí, con la de Ibarra Eso es Y me iba ya andando para el centro Y todos los días Lo veía con la silla al revés Sí, claro Gastando bromas Y casi siempre Venga, pali Vamos a tomar una copita O un cafelito Bueno, y ya hice tanta amistad Que un día Yo eso ya lo he repetido Me entró a su casa Nunca me había entrado a su casa Me presentó Bueno, la madre yo la conocía Desde la puerta Y eso Habla con ella Eso O sea, me enseñó Nada menos Nada menos Que todo el patio Lleno de sandía Y melones de largaba Digo, pali Tú te vas a comer Y dices Poquita a poco Sí Hasta la cáscara Hasta la cáscara Venga, te voy a comer Te vas a entrar Una caliente Y ves a dónde vas a ir No vas a correr nada Yo estuve con él Una buena amistad Una buena persona Y el nombre Muy llano Muy del pueblo Hombre Yo tengo una cosa Que Es lo que más me gustaba de él Él era un hombre sencillo Pero Pero Escúchame Juan Juan Te digo una cosa Que él Conocía muy bien A las personas Que se le acercaban La psicología La psicología Era impresionante Aparte de que Era muy psicólogo Y más muy prudente Sabía escuchar Porque yo le hablaba Y de dónde yo era Y sabía Y sabía Y sabía Y conocía mi pueblo Y era un libro Un libro Este es un hombre Este hombre Para escribirle Varios libros No uno Varios libros Bueno, este libro Tiene 600 páginas ¿Eh, Juan? Vamos a empezar por este Que tiene 600 páginas Que es una tentarea ¿Cuánto? 600 páginas No está mal ¿Eh? ¿Usted sabe por qué El pali Se sentaba En ese seminario? ¿Cómo? ¿Usted sabe por qué El pali se sentaba De esa manera? Eso se llama Orcajada ¿No? Para los brazos Y la espalda, ¿no? Sí, pero eso Fíjese usted De dónde viene El abuelo del pali El insignia capatá Paco Palacio Rodríguez Que era gallego Sí Y fue capatá Trabajaba en el nuelle De confronto De los que confrontaron Las cargas Hostalero, ¿no? No, fue capatá Ah, capatá Las primeras cosas De acostumbrados Profesionales Que se crearon En Sevilla Las creó El insignia capatá Francisco Palacio Rodríguez Que era gallego Pero fue eso usted Pues él fue además Quien impuso La ropa negra En los capatá Para empoder Me respeto, ¿no? Vestir de negro En corbata negra Y los confrontos De los muelles Y el padre del pali También lo fue Porque lo heredó De su padre Y sobre todo ellos Como eran personas gordas Pues se cansaban Muchos tendros de pie Se sentaban Arroba en la silla Para apoyar la tablilla Y controlar la carga Y la descarga Y de ahí le viene El pereiro de hueso De sentarse cada vez Una menina de musavillana No, yo Siempre la Y después tenía un problema Para levantarse Verdísimo Canta como Para él que te va a caer Un día para adelante Dice Veremos a ver A dónde voy a llegar Y total Y le ayudaba yo A levantarse Bueno, ya después Cuando yo me iba Pues a veces Entraba adentro Lo que fuera Y yo ya me iba Pero casi cada día Estaba yo con él Y después me lo encontraba En cualquier sitio Pali Y por la voz Hombre que él De la vista Estaba muy mal Pero de la De ya lo oído Pues lo tenía Fenísimo Y un hombre Que era sumamente Cariñoso Nada más Que tengo que decir esto Pues nada Por la historia de Sevilla La historia de Sevilla Amigo En el último Tronado Descrita a través De las civiles Apagos para ser pali Así que Es que mire Yo soy muy amante A la copla De toda la vida Ya soy mayor ¿No? Pero el tono Que da este señor A la sevillana No se lo ha dado nadie Es una cosa especial Es como En la copla Con mi respeto A las demás Como Doña Juana Reina Yo adoraba Doña Juana Reina Que decía de eso Cada uno Dios no ha dado Un don Y él tenía el don De pala sevillana Sí señor Él tenía un don Igual que Doña Juana Reina Sí señor Yo entero De toda mi máximo respeto De toda mi máximo respeto Pero como Doña Juana cantó No ha cantado nadie Para mí Ahora cada uno Y para mi amigo Luis Que también está aquí Yo soy un gran enamorado De estos dos artistas Y nada más Un fuerte abrazo Para vosotros Igualmente para ti Juan Un abrazo muy fuerte Felicidades Y cuídate ese ojito ¿Eh? Hombre de loco No hay más remedio Porque el suelto Ya me lo he llevado Oye ¿No te habrá operado Un amigo mío? No Ha sido una señora Una oftalmóloga Así que Es que a Luis Le operó también Un oftalmólogo Sí ¿Verdad? Un oftalmóloga Formidable Fantástica ¿Puña Francisca? No No se llama Francisca Ahora mismo no me acuerdo El nombre de ella Pero Tira que es purificación Si me acuerdo No fecheca Le operó al Magnífica Saben de lo que Le estaba haciendo Perfectamente Nada Y manejando el láser Como si fuera un videojuego Ha tenido mucha suerte La verdad que sí Será palista Será palista Será palista Yo he hecho la mili En oftalmología Y la vista muy delicada Pues la verdad que sí Es que es así Juan un abrazo fuerte Un abrazo para todos Y muchas felicidades por el libro Muchas gracias Adiós 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 Juan Bueno pues Vamos a cortar ya Las llamadas telefónicas Porque el tiempo La verdad se nos echa encima Antonio Antonio Ortega Escritor Periodista Es el responsable Máximo De que se haya escrito Esta biografía Sobre el pali El último trabador El pali Así se titula ¿Verdad? El último trabador El último trabador Y lleva un sustitulo Que es Paco Palacios El pali Paco Palacios El pali Y bueno Lo único que quiero decirte Antonio Que ahí tienes los micrófonos A tu disposición Para que le puedas comentar A la audiencia Lo que queda optimo Y oportuno Porque No sé Si tienes que decir algo Añadir algo Todo lo que tú quieras O hablas ahora O callas para siempre Yo solo quiero que sepa Sevilla Por si hay alguien Que no lo sabe Y que sepa El mundo del flamenco También Porque el mundo del flamenco También en un momento determinado Le dio la espalda al pali El pali era un cantador De flamenco Que tenía muchos premios Además Sino que él decía Que donde él Él reconocía Era muy inteligente Que donde él tenía su fuerte Era la sevillana Él llegaba a decir Yo como cantador de flamenco Puedo ser uno más Pero en la sevillana Soy el número uno Y en eso tenía razón Y en esa honestidad Hay que premiárselo al pali Porque estamos hablando Del primer solista Del género de la sevillana Del retratista De la Sevilla popular Del historiador Que sacó del anonimato A todo tipo De personajes populares El biscomate La que te brilla Las espuelas Vicente El del canasto Paco el campanero Etcétera 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 Los pregoneros El tío de la ropilla El que pregonaba Los melones de la isla Eso lo conocemos Gracias al pali Pero es que también Conocemos gracias al pali La mayoría de las calles de Sevilla Porque las metió en su sevillana Y hizo grande un género Incluso innovando en él Aunque se le tiene catalogado Como un clásico De la sevillana El pali innovó Porque él Y Federico Alonso Pernía Que era el que le escribía Las melodías Porque Ningún disco Anteriormente salía Como hacían ellos En la contraportada De los discos Salía una simnosis De qué significaba Cada letra Y quién era Cada personaje El que mencionaba Eso era grandísimo Eso lo ha hecho